qué onda tocinas buenas tardes bienvenidas a este live de chismecito ahora no nocturno porque pues hace frío ya me preparé el cafecito bueno es a tole para tomármelo junto con ustedes echando el chismecito que va a estar muy bueno el día de hoy me lo estuvieron preguntando desde la mañana voy a comenzar por saludar a cada uno de ustedes qué onda eddy saludos lobita areñano melis talaveras hermanas saludos happy be 89 aquí andamos díganme dónde me están viendo este para mandarle saludos hasta donde estén no se escucha a ver díganme se escucha qué onda perla cómo están sirenas beauty saludos hola ya era la chiqui baby mariana ligrat hola sal y va sal y bella gracias nuri andrea saludos hola tocino díganme si se escucha por favor saludos hasta honduras a más a mazariego paz saludos si se escucha perfecto qué bueno tocinas aquí comenzamos miren se despertó la noticia se despertó la noticia de que posiblemente juan collado este famoso abogado de grandes representantes de la política podría salir libre esposo de ella diría carrillo este el azarate ahorita mandame mensaje y te paso el instagram porque no recuerdo con exactitud cómo es el usuario saludos hasta tijuana aquí en tijuana nice de armenta saludos hasta los ángeles california melabra saludos juárez silvestre sorry si se me están pasando los saludos pero ahorita continuamos ella diría carrillo pues ha sido un personaje una gran actriz porque si algo le respeto ya diría carrillo es que es una gran actriz de las pocas buenas actrices de la era moderna les hablo del 2000 para acá que ha tenido televisa como actriz la respeto mucho este y como persona pues vemos no bueno igual también la respeto igual toda la información que se va a soltar aquí es información que ya está publicada en medios nacionales e internacionales porque también son medios de españa no es algo exclusivo de la cuenta simplemente es una refrescadita de memoria para todos nosotros para que podamos entender el contexto del por qué juan collado este abogado famoso de peña nieto y de otros ahí por ahí personajes está en la cárcel como les digo hace unos días no hace unos días había corrido el rumor fue antier que se había recorrido el rumor en los medios de méxico que posiblemente juan collado podría salir libre esta semana este rumor tomó fuerza justamente ahora en la mañana de que no se le había encontrado supuestamente nada y que iba a ser liberado de inmediato de el reclusorio norte en méxico a lo que su esposa su actual esposa ya diga carrillo pues muy contenta muy propia muy muy insegura de su figura fue por él en pijama muy a lo humilde porque ella se viste muy humilde dice ella este le llevó sus croquetas de jamón serrano su rábalo y todos los que comen algo diga suecas ya saben porque pues a juan collado él es humilde pues él es humilde entonces pues quedó como guapayaza con todo el respeto que merece verdad porque porque juan collado no salió de la cárcel juan collado sigue preso fue una falsa alarma ella pues toda aguitada habló con los medios de comunicación pues dando a conocer verdad su coraje su frustración y su inconformidad con el gobierno de la ciudad de méxico que porque su marido juan collado sigue preso porque si es inocente si no se le ha comprobado nada que ya pasaron cuatro años pero déjenme me remonto poquito a cuando lo detuvieron juan collado ha sido abogado como ya les dije de personajes muy fuertes de la política no voy a mencionar nombres porque la verdad no me lo sé con exactitud y se hizo como más famoso cuando fue abogado de enrique peña nieto en la cuestión legal de su divorcio con angélica rivera él pues dentro de lo que cabe tenía un buen historial siendo abogado de que pues muy buen abogado muy preparado muy estudiado bueno entonces lo detienen sorpresivamente en 2019 en un restaurante muy chingón ahí de una zona exclusiva de la ciudad de méxico verdad lo detienen los ministeriales y los federales lo meten preso y 11 días después fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y por enriquecimiento enriquecimiento creo enriquecimiento ilícito de cómo se dice la palabra correcta se me está yendo fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y por enriquecimiento ilícito o sea dinero verdad de rara procedencia a eso no sé cómo se dice exactamente son cinco palabras legalmente no sé cómo se dice pero por ahí casi casi enriquecimiento ilícito propio con dinero de extraña procedencia este y también por una denuncia que se le había hecho a poquitos meses atrás la ándale ya lo dijo es que no puede decir mucho esa palabra nico acosta porque lo tumban el live en youtube también porque no sé que trae youtube con ciertas palabras pero una de esas palabras pues es eso este y había sido también vinculado a proceso por una denuncia que tuvo meses antes por un personaje a pues un empresario por ahí importante verdad donde lo acusaba de suplantación de identidad para la venta o para la cubana en este caso para la compra de un terreno que no le pertenecía evaluado aproximadamente en 24 millones de pesos entonces la denuncia pues se procesó y también se le sumó a este historial de delincuencia por el cual está siendo vinculado a proceso ya lleva cuatro años preso no dan razón de que se iba a salir apenas estos días que les dije que corrió el rumor algunos medios de que supuestamente se iba a salir y pues según ya dirá carrillo después de todo lo que se lea no se le ha comprobado con exactitud o sea firmemente legalmente está siendo está vinculado a propio a proceso hay una investigación en camino verdad hay una investigación por todo esto que se le está acusando y creo que también por otros dos delitos me parece está siendo investigado no quiero decir palabras de más palabras de menos estoy tratando de darles entender a como yo entiendo el caso verdad espero me esté explicando bien y pues falsa alarma simple no salió le jugaban el dedo a la boca en la boca ya dirá carrillo y quedó como guapayazo vamos a ver un pedacito del videito a ver si está por aquí ahí está yo no quiero llevarlo a mi casa ahorita en ese momento tomarlo de la mano y llevármelo a mi casa eso es lo que necesito que vaya a dar a sus hijos eso es lo que necesito de amar como hace ratito le dije ya estoy llegando estoy leyendo y viendo esta noticia me dijo pero aquí el mismo está sí el mismo me dice a ver a ver qué está pasando no y le dije ahorita entro y me dices más bien tú a mí es que yo no sé pero sí sí creo que este confío siempre en dios y que las cosas son las que se perdió el nacimiento de su primer nieto a su segunda nieta el embarazo de su hija por primera vez se perdió todo el embarazo de sus hijos y eso es lo que más me duele no voy a volver a abrir a mis hijos chiquitos en esa edad mi casa me fueron cuatro años no debería haber pisado este lugar nunca lleva cuatro años y no le han encontrado entonces de qué se trata y adiós tendré que estar saliendo porque esa es la justicia bebes algo te quedas no eres nada sales no le digo al señor presidente por favor ayúdame y lleve a mi esposo a casa seguramente el presidente se está enterrando de todo esto y yo sé que él es un hombre bien le conté le platiqué le dije que si ya nos vamos en cuanto tiempo nos vamos me dijo tiene que dar un procedimiento me dijo tenemos que confiar en las autoridades confiar en la buena fe de la procuraduría el día de hoy no va a salir no yo voy a esperar aquí hasta que salgas y llevarte a la casa mi hijo no no nena te vas a la casa por favor pero aquí estamos estamos esperando para el momento en el que surja en el que sea estar pendientes con mucho gusto les aviso no quiero llevar a mi casa ahorita no quiero tomarle la mano y llevármelo a mi casa en su papel de primera actriz porque ya casi tiene la edad de primera actriz en su papel de primera actriz defendiendo lo suyo defendiendo a su macho actuando demostrando su talento actoral en las cámaras ahí está dice no se escucha padre a ver no se escucha tosinas díganme si se escucha ese hombre va a seguir hasta que AMLO se vaya y a que logre pagar para que lo saquen cómo puede hablar tan segura que es inocente que bárbara hermana te digo que es excelente actriz ella es excelente actriz ella demostró su talento ante las cámaras amor del bueno saben que si todos quisiéramos tener a una Yadira Carrillo que a pesar que tenemos nuestro cagadero ahí nos crea inocente apenas se comenzó a escuchar sorry tosinas sorry es que estaba el video si se escucha muy bien dice estamos hablando de lo de la situación de Juan Collado y Yadira Carrillo Juan para próximo presidente de México uy ni hay que decir ni hay que mencionar eso porque luego nos dan sorpresas dice es que después del video llega tarde oh si discúlpenme le está hablando que ese es amor del bueno defender a su macho ante las cámaras demostrando el talento actoral que ella tiene que se lo respeto como ya se lo dije porque la morra la mujer es una excelente actriz la verdad y lo está demostrando al pasar los años lo sigue demostrando dice Lore le des más hermano llegaste un poquito tarde estábamos dejando el contexto de por qué Juan Collado sigue en la cárcel y por qué no salió libre el día de hoy como ciertos medios de comunicación o se corrió por ahí el rumor de que posiblemente iba a salir dice que mujer esa mujer no recuerdo también cuando Yadira Carrillo dijo hace aproximadamente un año y medio dos años que dijo que no tenía dinero para mantener a sus perritos imagínense nomás ya no tenía dinero para comprarle croquetas a sus mascotas le estaba pidiendo al presidente de la república que le ayudara a que Juan Collado saliera libre porque pues dice Marce dice amigo vine solo vine rápido decirte lo mucho que te quiero muchísimas gracias Marce y que fijaron la audiencia para el 8 de marzo voy a recoger a mi niña no te preocupes de todas maneras ahí estamos viéndote próximamente ya sabes que esta es tu casa para cuando tú quieras dice hasta que puedo ver una transmisión tuya es que a veces no aviso así con mucho tiempo porque luego me salen cosas que hacer pero pues aquí andamos ya saben que estoy tratando de hacerles likes más seguido pero es que saben que estoy trabajando dice ay que anda la prisa y se pobrecita mujer no puede ser que yo ya esté llevando a incinerar a mi perrito o sea que soy más pudiente que hermana tú eres pudiente tú eres señora de las lomas sabes que sí gastaste los grandes millones en la incineración de tu perrito y ya ella cabrillo no tiene para comprarle croquetas tiene para comprar croquetas de jamón serrano pero no para comprar croquetas del pedigrí dices tú gracias monce flores saludos Stacy dice ah sabes que sí eso sí cierto eso sí cierto Jimena es la conductora de cómo se llama de la casa de los famosos es totalmente cierto lo que estás diciendo dice piensas que va a dejar a todos esos millones no es que la la Yadira Carrillo se está aferrando a sus millones se está aferrando dice oye chico tengo los videos de aquella vez que te humillaron hablaron muy mal de ti en el live de los panters te acuerdas ah en el live de tiktok pues miren la verdad yo no me lo tomé personal porque la verdad ni los conocía sinceros ustedes saben que yo siempre he sido sincero con ustedes yo no conocía esos morros yo no los conocía no los ubicaba y creo que a ellos les afectó mucho o sea siento que se tomaron algo muy personal por el hecho de que yo no los conocía ¿me entienden? o sea se tomaron muy personal eso de que yo no los conocía y yo les dije es que la verdad no soy fan o sea no estoy tan fan no estoy tan familiarizado con los cantantes o los creadores de contenido de música regional o de música o de contenido así pues así de fuliacán de por allá dice ¿qué piensas del circo que hizo Edwin? se me hizo ridículo yo pienso que mejor se hubiera quedado callado la verdad yo no entiendo pero ¿saben cuál es el problema de él? y se los digo ¿saben cuál es el problema de él? díganme si me escucho porque me acomode el audífono a lo mejor ya no me escuchen Lore Rojas es que a lo mejor te debe tener bloqueado porque a veces pienso que son cuentas falsas y las bloqueo este ah de lo de Edwin les voy a decir algo él tiene un problema muy grande y creo que yo creo que sí se lo escribí la otra vez hace como seis meses que pasó que tiene un pedo muy grande que a veces se toma muy personal lo que ciertos medios de comunicación puedan decir de él o sea imagínense ¿qué artista? a ver no sé no manches imagínense Cristiano Dal ya se hubiera quitado la vida y se tomara personal todo lo que los medios dijeran de él o Belinda ¿cuántos no hablan de Belinda incluyéndome? o sea un artista está bien tomarse responder responder a los medios y todo eso pero no hay que tomárselo tan personal o sea tan personal de dedicarle ay no se me hace como le hacen falta clases adéticas para saber sobrellevar la fama sinceramente ay no ya de una vez se me olvidó espérame es que siempre bloquea los que siento que son cuentas fake espérame 30 segundos justo listo hermana ya estás desbloqueada sorry se me olvidó coli acaba de salir la nota de que el rey carlos corrió a harry a megan de la casa que les regaló la reina isabel hay mucho chisme de ese tema fíjense pero les digo algo la prensa británica no sé si es prensa en su mayoría vendida o no sé si se están aprovechando de la situación pero están saliendo notas muy contraproducentes algunos medios británicos están hablando algo muy diferente a lo que otros medios están hablando o sea no no hay congruencia no saben si la información es real de lo que están diciendo por eso me ha mantenido un poquito alejado porque les voy a decir algo la otra vez publicó un tiktok fíjense un tiktok de una cuenta verificada de un medio británico que estaban dando no recuerdo que información lo publiqué en el red tocido y ni se me ocurrió leer los comentarios dije bueno pues es un medio que está verificado que es un medio pues que tiene acá era falso era falso y pues en chingar lo eliminé solamente quedó como 10 minutos por lo mismo por eso digo ay no o sea no sé qué trae la prensa británica con todo eso claro ese guche domingo no sabe manejar la firme fama que tiene es que hay que saber manejar la fama la verdad y más cuando te llega de una manera muy muy rápida pues aprende consejos de los grandes sinceramente aprende consejos de los grandes a ver dice Lore Lore ahorita me dices me mandas mensajito por favor dice le debe bajar bastantes rayitas niñas ahora dicen este celular siempre me veo así como muy gordito pero es que no sé por qué justamente este celular el live no le puedo quitar el zoom o sea yo hago lives en el otro celular este y mi cara no aparece tan así como furby le debe bajar bastantes rayitas dice Johanna Molina mi hermana saludos hermana dice lo acabas de decir tú si no estaba preparado y no sabes sobrellevar hay que saber sobrellevar la fama o sea no de que yo sea famoso pero bueno yo trabajo con gente este trabajo con pues famosos he trabajado he estado en entrevistas y de verdad a pesar de que tienen algún escándalo actual ellos saben tienen colmillo para sobrellevarlo no se toman las cosas personal dice hermana dice es pero eso va acompañado de la humildad porque el ego lo trae en el cielo y no se ha olvidado de todo lo que sube y baja furby hermana es que si una vez me dijeron así que aparecía furby en ese celular investiga lo de Diana Estrada o lo de la Diana Estrada o lo de mi hermana Diana Estrada pues déjenme les cuento les voy a dejar un poquito contexto porque la verdad no he hablado con ella el último mensaje que le mandé por whatsapp fue hace como dos semanas la última vez que hablamos así directamente yo apenas me voy enterando hace como tres días de lo que de lo que le estaba pues de la Adrián verdad que miren muchos dicen la Diana está atacada porque la Adrián ya tiene novia y pues los celos no la Diana no está atacada porque la Adrián tenga novia porque la Adrián ha tenido ahí sus queberes no voy a decir otra cosa porque se me puede salir y mejor vamos sus queberes con personas verdad y la Diana no se ataca lo que la Diana está atacada es que por qué siempre tiene que ser con sus amigas por qué hay tantas mujeres por qué cómo se llama por qué justamente con sus amistades que si algo le puede ser la Diana Estrada es que no sabe escoger a sus amistades se los puede decir en la cara es más se lo he dicho como tres veces en su cara mucho ojo con las amistades a las que tú les llamas así porque no todos son tus amigos no todas son tus amigas pero no entiende ella dice ay es que yo tengo corazón de pollo y confío en la gente pues sí mija pero por eso te pasa lo que te pasa porque lo siempre siempre está envuelta en ese cierto de problemas sus amistades la traicionan la traicionan la traicionan porque al final solamente se juntan con ella para obtener lo que quieren que es foco seguidores y después la traicionan y ella ella es el problema por el hecho de confiar en la gente porque les voy a decir algo y se los digo de verdad y no por quedar bien con la diana yo ustedes saben como la hacían yo la diana que eso ya lo hablamos somos amigos y si algo tiene diana estrada es que es buena persona diana estrada diana estrada es buena persona real si ustedes la conocieran no es que sea un personaje pero si ustedes conocieran así personalmente a ella y tuvieran una amistad con ella se dieran cuenta que ella es buena persona ella tiene un corazón muy noble más allá de su de lo que ella dice que es venenosa y todo eso este diana es buena persona me consta con su familia con sus amistades a las que les llama amistades que no son amistades con la gente que le pide ayuda real es buena persona y a veces se pasa de buena persona y por eso es que le pasan estas cosas se las deben estar saliendo con una que ella llamaba amiga que la verdad no la he salido con creo que en una fiesta estaba ella ahí en la mesa una fiesta con diana que estuve yo no la traté ni nada no estoy hablando mal de la muchacha ni nada pero wey o sea porque con el ex de tu amiga ¿verdad? la hermana de la Adrián le puso ya su perro a la mija dice Adrián se metió con el Choi no no con el Choi no este pero pues pues a mi la Kenyon Tiberos y el Harry Hernández pues la verdad no consumo mucho su contenido nos seguimos en redes sociales hemos estado en eventos en su momento hablé sobre el problema sobre cuando pasó de lo del secuestro ¿se acuerdan? hablé toqué el tema obviamente porque tenían que tocarlo fue un chisme fue una nota importante se puede decir por el hecho de la gravedad del asunto aquí en México y en Estados Unidos toqué el tema y di mi opinión referente a eso y también he opinado acerca del trato que le da Larry Hernández a Kenyon este nada personal solamente fue una opinión nos hemos saludado y hasta ahí digo no comparto mucho el contenido de ellos pero no es tanto que se aproveche Kenyon porque son relaciones públicas que se hacen donde ambas partes salen ganando tanto Kenyon sale ganando como Anaís salió ganando se le pagó obviamente se le pagó por la colaboración que por ahí supe que la colaboración no fue un éxito como se esperaba eso si es real eso si es real que la colaboración no fue un éxito como se esperaba que no se vendió lo que todo el mundo esperaba que se vendiera quien sabe pero les voy a decir algo en referente en referente mandame mensaje a esta cuenta en referente a lo de Kenyon Tiberos con los medios y con la gente he escuchado muy buenos comentarios de ella de que ella es muy humilde con los medios y con sus fanáticas y eso se lo aplaudo la verdad porque pues a pesar de todo a pesar de su alcance siendo una empresaria yo creo que la clave en que tú vendas un producto en que tú seas exitosa es el trato que le das a tus fanáticos a tus seguidores porque al final al final del día tus seguidores son los que te están dando de comer tus seguidores son los que están consumiendo tu producto y eso sí se lo aplaudo la verdad nunca he escuchado un mal comentario de mis compañeros cuando entrevisten a Kenyon Tiberos si se me hace una mujer con los pies en la tierra en la cuestión de la humildad de verdad saludos hasta Acapulco Villa Laoli saludos dice Gabriela dice Nelcy Carrillo ni transmisó historias del que compró el Kidan ahí y que ni estaba firmado por ella y que bien sagrada no quiso tomarse fotos con nadie es muy importante miren y es muy cierto lo que dijo Nelcy así sea una plataforma de 5 mil seguidores de 10 mil seguidores de mil seguidores de 100 mil seguidores no lo he comentado con Anai porque la verdad no hemos hablado pero sí se le podría decir que estás en medio de una campaña de publicidad para un producto que tú estás ofreciendo a tus seguidores que es la cuestión de esta colección de maquillaje los medios son esenciales las cámaras son esenciales entiendo que las redes sociales son un empuje muy grande en su mayoría para que un producto se venda pero recuerden que todos los medios nacionales internacionales locales todos los medios ya se están manejando por redes sociales y que todo el contenido que se graba en una entrevista pues va para redes sociales ¿me entienden? entonces pues muy mal por parte la verdad sinceramente muy mal por parte de Anaí de haberse escondido de los medios igual como les digo nos volvemos un poquito a lo que mencioné ese ratito hay que saber manejar la situación no es nada más lanzarte como cantante o lanzarte como figura pública o lanzarte como empresaria no es nada más ir y ay ya soy empresaria soy figura pública tampoco hay figura pública en redes sociales aprende a ser una buena figura pública y aprende o sea aprende a manejar diferentes situaciones relacionadas con la prensa con los medios es muy importante dice que sabes de Tania Rincón y el Capi Pérez a ver qué pasa no sé qué chismesito hay de ellos dos ahorita supe que de ella que se va a divorciar ¿no? dice la única es Slavia para vender pasisterias de Instagram es que es su manera pues es su manera de saber manejarse dice a mí me cayó mal su pequeña cuando se portó con Medell y cuando ah eso sí se me hizo por eso les digo hay que saber escoger las amistades porque no todas las personas son tus amigos dice a ver hay chisme de la Yerimo ay el chisme de la Yerimo hermana yo ayer me quemé el live de la Odalis y qué perrita realmente la Odalis ha sido una muy buena villana en el caso de Yeri y en el caso del Paponas o sea la morra se está vendiendo al mejor postor la morra se supo vender al mejor postor se dio a conocer exprimió el tema de la Yerimo y lo sigue exprimiendo de una manera muy orgánica o sea ayer hizo un live diciendo pues destapando según ella de muy buena fe que o sea según ella no iba a hablar pero lo estuvo hablando este pues de todo lo que lo que le decía el Paponas de todo lo que la ponía a hacer todo lo que de que le daba dinero ¿no? por ahí debe de estar el live a lo mejor se lo subo al ratito lo más importante y tanto que exprimó que ella sacó sus productos a vender es que la supo hacer o sea ella supo sacar provecho de la situación y al final no quedó mal ay perdón al final no quedó tan mal con los fanáticos de Yeri pero fue una verdadera villana de la telenovela dice ya quiere facturar más si la verdad si eh o sea la morra supo hacerla la verdad no me cae bien sinceramente no me cae bien pero la morra tonta no es tonta no es ahora justamente los fanáticos del 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 papona se le están dejando ir como como orden tobogán obviamente porque pues está o sea está traicionando si es traición claro porque aunque haya sido lo que haya sido que yo sepa él nunca le hizo nada a ella o sea públicamente al menos no se conoce que ella él haya hecho algo malo a ella tiene colmillos solo cara de tonta dice contexto voy llegando sube la tosí porque no la vi ah ya llegaron los alucines bye popó te veo desde te veo desde España saludos hermanas de España ype gómez saludos hermana que Diana Estrada se peleó con la familia de Adrián es que les voy a decir algo algo que algo que que no saben muchos ustedes pero la familia de Adrián nunca ha querido mucho a Diana que ese ratito a ver si lo tengo aquí no no lo tengo en ese celular pero muchas cosas que decir pero voy a esperar que Diana las diga porque si las está diciendo por ahí en TikTok gracias Montserrat Fajardo saludos dice Lore muy buen su papel supo jugar sus cartas y lo está sabiendo jugar dice piensas que Jerry sigue saliendo con yo digo que no porque no creo que la verdad la vio cerca la Jerry la vio cerca estuvieron a nada de cancelarla sorry si no me escucho díganme si me escucho es que no estaba saliendo este audífono y no sé si se apagó si me escucho no quiero hablar mucho porque no sé si me escucho bueno espero que si me esté escuchando dice gracias 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 Lobita si algo es muy real es que Diana todo este tiempo en su mayoría mantuvo al Adrián eso es real y toda la gente a su alrededor lo sabe el Adrián fue un paponas en la vida de Diana solamente que el Adrián no era o sea no es mala persona no siento yo que sea mala persona así como con maldad en su corazón para hacerle daño a Diana o no creo yo si dice cintia horoscopo rodríguez sorry mamá es que anda regañando al perrito porque se salió y está lloviendo dice y ahora que hizo Jerry dice si te escuchas toco saludos el Adrián fue un mantenido huevón ay no puedo decir esas palabras porque luego me tumban el hay habla del divorcio de Tania les digo algo les digo algo lo del divorcio de Tania y se va a escuchar de que ay no hay que ser así pero la verdad Tania Rincón se me hace no me cae mal si la conozco y la y la ubico y si he visto uno que otro de sus programas pero para el tipo de seguidores que me siguen para el tipo de seguidores que me siguen este es es como información muy irrelevante la verdad si hasta no hubo tanto es más lo publiqué en las historias no hubo tanta interacción acerca de eso solamente dijeron una más como quién es Tania Rincón que cancelen a la hora de reza y la mujer ya o sea ya no soporto ver sus historias ni de la sol tampoco de las dos no soporto ver sus historias ya hicieron de este de un hicieron de un circo esto todo esto ya es un circo hecho y derecho y es un tema que es muy ya cansado no nos gusta tener rincón y se está confirmado el embarazo de Casino pues miren lo confirmó TV Notas aunque el 30% de lo que cuenta TV Notas no puede ser cierto pero el 70% sí aunque muchos no soporten dice se hizo famosa cuando pasó lo del tema de Pokémon Go ¿se acuerdan? dice no vas a estar transmitiendo para no verte más detalle sí ahora salió otro adelanto del video es un cover ya es un cover 100% seguro que es un cover que van a cantar las dos este dice pero Laura está lucrando con mujeres también sol hermana es que si tú ves bien el trasfondo si tú ves bien el trasfondo de la situación ambas están lucrando con esta situación sol también sol también está lucrando al fin y al cabo justamente lo que yo les dije exactamente lo que acabas de decir Marlene Garza ya lo dijo la única que ganó prácticamente fue ella y hasta Laura porque Laura ganó como 30.000 seguidores las menos beneficiadas aquí fueron las afectadas como se dijo desde un principio como se dijo desde un principio las menos afectadas perdón las menos beneficiadas fueron las afectadas hermana pues yo digo que si de hecho su 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 disco de de K23 yo siento que ella sí firmó el pacto por los videos que ha hecho todos los videos que ha hecho en esta nueva era keniaos tienen un significado todos si saben del tema tienen un significado sobre todo este último video que sacó este dice viste que es que supuestamente ni había sido invitada fue invitada de como se llama esta morra la la novia de se me olvidó el nombre esta güerita que era que es sobrina de chayanne es que la verdad no no consumo lele pons ahí está lele pons esta sobrina de chayanne ay no me pasé sorry lele pons fue invitada de lele pons no fue invitada de carol g directamente sobrina de chayanne que dice bueno es que si es su sobrina yo la conozco por ser sobrina de chayanne dice que opinas de selena gómez y de kylie jener les voy a dar mi más sincera opinión ya para despedirnos de este live les voy a dar mi más sincera opinión miren todo el tema todo el tema de de la kylie y de la haili la actual esposa de justin bieber es un tema muy largo que comenzó ya tiene años todo esto lo que si es que la haili y como se llama y la kylie y la kendall si se aprovecharon de la situación y le hicieron el paro descaradamente a la haili para que se quedara con justin bieber si es real o sea hicieron una maniobra un plan perfecto para que para quitar de la vida de selena gómez a justin bieber la verdad o sea si es un si es un hecho por la cuestión no nada más por el hilo de twitter no dadas las circunstancias este dadas las circunstancias las pruebas los tiempos y todo eso pues si y son arpías sinceramente si lo son porque porque es un tema que ya estaba descansando en la vida de selena gómez y más cuando selena gómez no la quiero victimizar pero el real selena gómez tiene bajones muy graves a consecuencia de su enfermedad este y siento que irse todas contra ella pues ya o sea eso ya no está tan de moda que estén o sea que estén así y más por un personaje como justin vibre porque la verdad justin vibre no tiene nada bueno o sea es una persona que está dañada y es una persona que no es buena persona es una muy mala persona con la prensa con los medios con sus fanáticos a consecuencia a lo mejor de su pasado póngale pero pero por otra parte por la parte de selena gómez le voy a decir algo no hay que victimizarla o sea si ella es la víctima ahorita porque prácticamente están haciendo una campaña de bullying en su contra cuando selena gómez no les ha hecho nada y es que es real no les ha hecho nada al menos públicamente no se conoce que selena gómez sea una mala persona que esté haciendo todo esto pero de algo de lo que sí puede ser un poquito responsable es que selena gómez prolongó muchísimo la superación públicamente hacia justin viverosa mucho si si lo de jerry paponas se les hace que jerry no ha superado a paponas que ya sigue ya pasaron meses y sigue hablando de él pues selena gómez ya tenía siete o ocho años sin superar la situación o sea era canción tras canción tras canción porque todo el mundo conoce una canción pero realmente son cuatro canciones en cuatro diferentes tiempos y seguía hablando del tema y seguía hablando del tema aún estando justin viver con con highly entonces siento que manejar esta situación tan públicamente también les puede jugar en contra la verdad y eso es lo que le pasó a selena gómez se le jugó muy en contra llevar el camino de la superación de una persona que ni siquiera la trataba bien al fin y al cabo ella los últimos los últimos tiempos ya ni la trataba bien o sea no era una persona que valía tanto el tiempo de selena gómez que la llevó a la enfermedad porque si la llevó a la enfermedad la verdad este y y les voy a decir otra cosa también totalmente real y es real selena gómez es una es una cantante que ya está posicionada en el medio y aunque digan lo que quieran yo la amo y la respeto y me gusta su música pero es tan real que selena gómez aunque haya sido actriz aunque haya sido cantante antes en la época cuando justin bieber ya estaba siendo cantante selena gómez se posicionó en su mayoría por la relación que tuvo con justin bieber por la carrera de justin bieber es que ella musicalmente ascendió mucho si no hubiera estado a la par con debil obato la verdad entonces si selena gómez supo sobrellevar toda esta situación en la cuestión financiera en la cuestión de su alcance porque sus hits son dedicados a justin bieber sus más grandes canciones bueno realmente su mayoría es más el único número uno que tiene selena gómez es gracias a la canción que le dedico a justin bieber que ya habían pasado muchos años me puedes dice si dice no te equivocas no me equivoco yo sé perfectamente que selena gómez ya era selena gómez pero era una demi lobato era una actriz de series nunca despegó como despegó selena gómez musicalmente cuando anduvo con justin bieber esa es una realidad a mi justin no me cae y como se llama si como actriz estamos hablando musicalmente a mi justin no me cae a mi selena gómez me cae muy bien me gusta su música este la respeto y todo eso pero selena gómez supo facturar la situación y su punto más grande artístico fue musicalmente hablando fue después de que pasó lo de justin bieber antes no porque si nos vamos a la cuestión si la comparamos con maile con maile maile ya era maile desde antes desde todo este chisme de su del lian me entienden dice más bien no justin bieber siempre fue justin bieber no le conozco un fracaso desde que comenzó su carrera no le conozco un fracaso desde que desde que comenzó su carrera disco tras disco tour tour perdón o world tour tras world tour no le conozco un fracaso la verdad o selena si musicalmente antes no la daban semana out of the way si es verdad no se han divorciado se los digo aquí de buena fuente no se han divorciado no hay papel que se hayan divorciado a nahi lo dejó a nahi lo dejó y no tiene mucho que lo dejó tiene menos formalmente así que lo dejó definitivamente por esta temporada este hace un mes pasadito por ahí dice que tomas estoy tomando un atole que es bueno es como le puse poquito café es un atole como tipo chai pero con café dice que ni es iluminati yo pienso que si dice que no tiene salta de lo de maile pues que está muy tonto como se le ocurre a liam demandar a maile cuando ni siquiera maile obviamente la canción va para él y obviamente todo el mundo conoce y relaciona que la canción va para él pero wey en ningún momento sacó una imagen tuya en ningún momento sacó tu nombre así que esa demanda porque si la hizo si la interpuso pues se va a desestimar porque porque pues no tiene relevancia su demanda o sea no sé dice pero andaban de viaje juntos justamente ese viaje tocinas fue para buscar una solución al problema pero pues al fin y al cabo no se tomó la decisión de regresar y pues dice siento que maile está facturando ahora con lo de lean para no quedar en el flop y está bien no tiene nada de malo es lo mismo que le digo es lo mismo que le pasó a selena gómez selena gómez facturó por justin bieber su punto más grande musical fue por justin bieber y a lo mejor maile siempre ha sido maile siempre ha sido exitosa pero exitosa así como flowers creo que nada más ha tenido breaking ball que ha sido número uno este sus últimos dos sacó tres discos después no tuvo ningún éxito número uno hasta apenas ahorita hablando del lean digo se vale cada quien es cada quien es libre de hacer con sus desgracias lo que se les pegue la gana nada más no se quejen después si la prensa no las deja en paz o siguen hablando del tema y ya no quieren ustedes hablar del tema porque al fin y al cabo los artistas son responsables de lo que hacen de lo que dicen de lo que cantan dice es que selena y mali tienen que aprovechar porque ya no están tan jóvenes dice queremos hilo de la que ni si no te levantamos el evento hilo sobre lo del mk ultra mejor se los cuento se los cuento con imágenes en una transmisión de terror que les parece dice todos sabemos que sabes que si eso si es cierto sabes que si no creo que la verdad no creo que si la verdad pienso lo mismo que tu hermana porque no creo que esté armado pero de que no son felices se ve que no son felices siempre está el dios de mal humor ay no se ve una relación súper mala yo les aviso hermano no se preocupen pero bueno yo me despido de ustedes el like se los voy a dejar público estuvo muy bueno muy ameno muchísimas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme en las redes sociales este en facebook muchísimas gracias por las estrellitas que me mandaron en facebook y a lo mejor más al ratito hacemos un live en tiktok porque no para que me sigan estoy igual holy meal house en tiktok es un caldero es un caldero de harry potter me lo regaló una tocina roncur como se llama la marca pero ahí les hice publicidad es de harry potter la compraron creo que en disney o en universal no se donde la compraron pero me la regalaron es una taza muy bonita y es muy buen material muy buena la próxima sabes que si subo la youtube te lo juro que se lo subo a youtube ahorita en minutos cuídense mucho les agradezco mucho y no se les olvide por favor suscribirse a mi cuenta de youtube nos vemos quizás más al rato en tiktok bye no se les olvide no se les olvide no se les olvide no se les olvide